Estuve el día de ayer, todo el día, pero la verdad se lo digo, todo el maldito día intentando De hecho hubo un momento donde había 500 personas en cola y dije, ojo, me va a meter mis huevos O sea, de repente de las 500 personas pasamos a 20.000 y después otra vez a 40.000 y fue como de, wey, ching tu madre O sea, la ilusión se me fue por los suelos ¿Se puede probar, Herbues, mientras estás esperando? ¿Es en serio? Oye, eso está super top Lo único que he jugado es Soldado 76 Es lo único que he jugado No he jugado nada más porque me lo pidió el tutorial Yo creo que lo mejor sería jugar Soldado 76 Porque, pues porque no sé, verdad, no sé Digo, creo que es lo que podría más o menos para la primera partida equiparme, ¿no? Yo creo Ok, ya estamos Bueno, pero ¿por qué tan rápido? Oye, por cierto, cuestión gráfica es una pasada, eh, de verdad se los digo Wey, ve la calidad de los gráficos y hasta las sombras las tengo hasta en medio O sea, imagínense lo increíblemente bien optimizado que está, eh Esto es bastante de admirar, eh Yo, la verdad, pensé que sería mucho más pesado Por el momento no me está causando mucho A ver, sé que a lo mejor puede ir un poco la guía hoy eso Pero, oye, oye, no, no lo veo tan mal No lo veo nada mal, voy a tirar aquí esto de curación En campo de curación A ver qué tal está Ah, por cierto, lo de los espados se parece muy raro Esto parece una, como una especie de Tyra rara No sé, ¿sabes? Porque siento que es como, como Tyra porque no puedes apuntar, ¿sabes? No como Víctor Y aparte porque tienes una granada explosiva que es como la de Tyra Es como una combinación entre Víctor y Tyra Lo cual, oye ¡Ojo! ¡Mi primera kill, chat! ¡Mi primera kill! ¿Estoy contra bots? Ay, no me jodas si estoy contra bots, eh O sea, yo aquí alegrándome por una ¿Estoy contra bots, chat? Yo sigo asombrado con lo gráfico, de verdad se lo digo Son como al estilo fantasy, pero más realistas todavía Personalmente me gustan los de Palais A mí realmente me gustan Pero sí se nota mucho la diferencia en cuestión a calidad Como tal, la calidad sí es una gran diferencia, la verdad ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora? No, no, esto no lo entiendo, la verdad No sé por qué cambiamos de mapa No sé, ¿cambiamos el respawn? No me pregunten por qué Esto es como defensa, ¿no? O sea A ver, supongo que nosotros teníamos que estar en el punto para Ay, no le puedo disparar de aquí, ¿en serio? Mejoras Güey, güey, casi me matan por no poder disparar de los cristales Bueno, mira, me quedé Me quedé a nada de vida ¿Hay algún healer aquí? Creo que no hay healer en la partida, ¿verdad? Estoy encerrado de la esquina, me voy para atrás ¿No te puedes curar como regenerándote? Eso está, eso como en el Palais No se puede, ¿verdad, chat? Me dicen por aquí Según Blizzard dice que en un medio de 1080 Tienes una GTX 1050 Hay gráficas integradas que casi llegan a 60 pp Sin necesidad de una gráfica dedicada De hecho yo tengo una GTX 1050 No es 60, es 1050 Y estoy haciendo stream, estoy jugando En alto, ¿eh? Porque está en alto el juego Ya les dije por qué No quería arreglarme la neta Mira, ya llevo desde el día de ayer Intentándolo constantemente Para poder hacer un directo con ustedes Uf, qué grande escudo Ese escudo es como el de Makoa parece Una cúpula, algo así Interesante por el momento, ¿eh? Me está... O sea, está siendo como complicado Algunas cosas como que no las entiendo mucho Ay, la cámara mortal Ay, no, chat No, chat, la cámara mortal ¿Por qué, paladín? ¿Por qué quitaste la cámara mortal? ¿Por qué quitaste la cámara de muerte? Eso sí, lo que me gusta de este juego Es como que es más rápido Es como más... Más frenético A más de matar, básicamente Y más frenético que... A veces no saben ni qué está pasando En la pantalla Lo cual sí se nota mucho Pero se agradece, o sea, se agradece Se agradece Necesito... Vamos a... No vamos a poder tener la carga Efe, no podemos detener No pudimos detener, chat Güey, no, es que no puede ser Qué recuerdo, chat Qué recuerdo No es posible Yo recuerdo la top play Era amada Era amada por todos De verdad se los digo Era amada por todos Ojo, yo quiero probar a D.Va A ver qué tan Rukus es Será bonita la personaje Es muy guay fue este personaje Yo no sé Pero yo me imagino que el Rul34 De este personaje Debe ser una cosa muy... Muy fuerte Hay gente que dice que solamente Sabía que yo averguacheé Una categoría de esas cosas Ok Si esto se parece a Rukus Ok Se parece un poco No, aunque no dispara tan rápido Vuela en la dirección Que la que estés mirando A ver ¿Es en serio? Oh, eso está muy god Pensaba que era como un avance Como muy Rukus Más como volar, ¿no? Oh, no Eso está muy god Pero bueno Esto de volar está Está top ¿Qué es eso de la barrera? Como una barrera, ¿no? Esto Ah, sí Es como una barrera Como un escudo del K Me parece, Fernando Oh, está muy god Esta Esta se ve que tiene potencial Nah, chat Los perros de aquí son una locurita La verdad es que sí No me lo espero Que sean así tan Tan frenéticos De esta manera ¿Sabes? O sea, mira Mira, mira Es que ve la capacidad Que tengo para poder pushear Literalmente Y no sé qué hace esto Ah, ok Tiro misiles también Tiro misiles ¿En serio? ¿La mato? Me voy de aquí Me voy de aquí Oye Oye, oye Oye Este sí me gusta Este sí me gusta, chat Este me está gustando Es muy, muy rukus Literalmente es muy rukus Incluso yo te diría que está Hasta un poquito mejor por el escudo Porque creo que el escudo Lo puedes sacar cuando tú quieras Solamente tiene duración Eso me parece súper top, eh Me parece súper top Vamos a ir a por ellos A ver Vení, vení, vení Vení que los deleteo Hay alguien por aquí, ¿no? A ver Los deleteo Uy, me están deleteando a mí ahora ¿Lo mato? No me hicieron nada Vamos por aquí Este sí Desde el principio Le veo potencial, eh Me veo potencial con diva Voy a hacer una diva, chat Me voy a hacer una buena diva Uy, me va a poner el escudo Necesito irme de aquí Tiene mucho escape, eh Lo que yo veo Demasiado para mi gusto Sí, ya sé que tengo que tomar el punto Pero el problema es que no podemos avanzar Eso sí no lo Hay un pequeño problemita con ello Básicamente ¿Puedo llegar al otro lado? Espérate, espérate que les captura Espérate, espérate, espérate Hago la, hago la sky No, ya se me dio cuenta No, a ver Espérate que lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Me lo ha salido Soy un tanque, soy un tanque No, verga Ahí sí me mataron Así ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago con esto? Güey, ¿qué hago? Corre, 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 corre Güey, no hace nada esta, güey Nomás dispara Espérate que me... La luna, no Esa es la de ello Güey, no sé por qué me bajé del vehículo No sé si... Eso no lo entendí, la verdad Por el momento no ha habido ningún bug o crasheo Por el momento Yo sí que sí que no ha habido crasheos Pero oye Por el momento no, eh No me ha pasado A ver, capturé lo que pude echar Pero parece ser que no nos sirvió de mucho, la verdad Parece ser que no nos sirvió de mucho Ok, muerto Perfecto Vamos a tirar esto aquí A ver, tiramos ahí un poco de cohetes Me parece que esto es como de cerca a distancia Y me gusta, eh No se lo voy a negar Este personaje sí que me está gustando La verdad No hay... No lo voy a negar Me parece bueno el personaje como tal Tiene mucho potencial para ser muy agresivo Veo este tanque Muy, muy agresivo No sé si todos los tanques son así Aquí Pero por lo menos en el pali ya saben que bueno Está, por ejemplo Perdón, es como Inara Que... Que Inara la verdad es muy... Muy tranquilita Básicamente, no sé O sea, se juega muy pasivo Para poder capturar lo más posible Aguanta lo más posible Pero aquí en ese juego En este juego no Por lo que veo no A ver, ¿puedo tirar esto? No sé para qué sirvió eso Ok, me lleva una persona Me lleva dos No sé para... Creo que es la bomba, ¿no? Ok, ok Ok, me puedo subir otra vez Medio raro eso de subirte y bajarte No sé Eso está muy interesante la verdad Pero medio raro Me tengo que adaptar un poco Porque no me voy a acostumbrar mucho Ok, me tengo que ir para atrás Aquí para curarte, ¿no? ¿Esto es para curar? Creo que sí Bueno, vamos con el... Con la carga No sé cómo se le llama aquí a esto, ¿eh? Ah, bueno, se llama carga XD Aquí arriba lo decía Fetax se decía de otra manera La verdad Así, aquí a esto Para que no nos metan Tanto dañito O bueno, me acaban de deletear Yo la que tengo que hacer, chat Cuando estoy en ese... Cuando estoy en... Cuando me bajo del vehículo Me lo rompen, ¿qué hago? O sea, aquí... Aquí como que... Como que, ¿qué hago, chat? Aquí... Ahí sí ya no le sé, la neta Ya no sé... No, me pongo a disparar Supongo, ¿no? Pero no sé si me va a funcionar Digo, es que... A ver, soy una humana, ¿sabes? Soy... Me convierto en una bestia, ¿sabes? Hacer una random Oye... No, esto sí está... Está top, ¿eh? Está top No se lo va a negar Está muy top Lo que me gusta es que tampoco Tienes que apuntar mucho En este personaje, ¿eh? Hay que decirlo El personaje no... No requiere mucha... De mucha apuntería Uno de aquí Mucha gente Captamos por lo menos, ¿eh? No sé si vamos a empujar la carga La verdad es que... Lo estoy dudando un poco Sinceramente Estoy dudando un poco, pero... Pues me sale bien Voy para acá Ok Creo que estoy atrás de ellos, ¿no? Supongo Sí, de hecho, sí Mira, mira, mira Uy, 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 uy A ver Los cohetes Güey, los cohetes no le dan nada No le hizo nada de daño a los cohetes Hace muy poco daño de lejos, ¿eh? Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Que hace muy, muy, muy poco daño de lejos Oye, se ve espectacularmente bien, ¿eh? De verdad se los digo O sea, yo sigo maravillado Con lo bien que se ve este juego De verdad se los digo Para... Y que vaya tan bien A eso me refiero Es que se ve muy bien Pero que me vaya tan bien Estando en calidades tan altas No, eso sí que no me lo esperaba La verdad, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba Voy a intentar ir por aquí A ver si alcanzo a hacer algo Me va a deletear, ¿eh? Voy por aquí A ver si no me mata 23 de vida Uf, 23 de vida ¿Cómo me cura aquí, chat? Es que aquí no te cura solo No sé A ver, voy a agarrar esto Güey, me hizo una mierda de cura O sea, 98 ¡Qué mierda de cura! No se esperen nada de mí En este directo Es la primera vez Que juego Overwatch en mi vida De verdad se lo nunca De los nunca lo había jugado Pero nunca Así que no esperen mucho de mí Jugando Porque por el momento No lo voy a tener No he jugado nada De este juego O sea, tengo un poco Los principios La noción básica De lo que es Paladins Por lo menos Tengo un poco la noción de ello Voy a tirar un poco la ulti Por aquí Aquí puede ser buen lugar Para tirar la ulti No se me vaya a morir La verdad Espero que no Uh, qué buena, ¿no? Esa ulti Ojo, esa ulti Vamos a tirar aquí el robot ¿Me salvo? Salvo, perfecto, perfecto Perfecto Está muertísima buena Oye, me gusta el personaje, eh La diva la verdad es que Creo que desde el momento De los que he probado La diva y el healer La verdad es que está bastante bien Sí, la verdad es que es extraña Pensaba que se regeneraba la gente Pero no Estoy viendo que no se regenera nada Pero nada de vida Lo cual eso sí no me gusta La verdad De hecho yo pensaba que cuando Aquí yo pensaba que aunque disparases Si no te hacían daño Seguía regenerándote, ¿sabes? Pero no Me equivoqué, la verdad Pensé que iba a ser un poco más agresivo El juego ¿Sabes? Pero por lo menos en cuestión de la cura Sí se nota mucho que dependes del Del healer Si no es un poco complicado Ok Vámonos de aquí Porque yo tengo poca vida A ver si la mercy me cura Está regenerada No sé, la verdad Los healers solo se autoregeneran Ah, ok Los healers solamente Bueno, es lo que les digo Yo creo que eso Eso sí podrían haberlo hecho Y me hubiese parecido todavía Aún mejor, eh Muy Eso del palen Yo creo que hubiese sido Top, la verdad Top Pero bueno Por lo menos también le da su funcionalidad A los healers También hay que decirlo Hay que decirlo Tampoco hay que ser Bueno, y creo que se acaban El diar de ahí Pensaba que había Había estructura ahí abajo Pero no No había Mamaron solamente Vamos a pushar Vamos a pushar Lo que me gusta es la capacidad De pusheo de este personaje De verdad Esto parece un flanco hecho tanque Literal Es Rukus Es Rukus Es un Rukus Pero de Overwatch Literal La capacidad de flanqueo De esto es increíble Es increíble Voy por aquí Ok, no sé dónde está El Guay ¿Dónde? ¿Qué me está espando? Acá atrás ¿Qué hace esta tipa? ¿Muerta bien? Voy para enfrente No sé dónde está la Mercy La Mercy está muriendo Bueno Le quería poner escudo Para ver si la La ayudaba Voy de aquí No tengo vida ¡Ay, corre! Está muy complicado La verdad Está complicadito Está complicadito Está tocando partidas interesantes Por lo menos No se pudo empujar Chat Efe Muy complicado ¡Suscríbete al canal!